Tomás Mena, el 480, posición 27, no es 267, sino 480, Tomás Mena. Muy bien, gracias por esa importante ratificación de los números y sus respectivos nombres. 480, Tomás Mena. Han arrancado ya 12 giros que empiezan a encumbrar al selecto grupo de patinadores que avanzará a la gran final en esta categoría juvenil varones. Recordamos, solo cuatro categorías tienen fase clasificatoria. Ya hemos cumplido prejuvenil damas, juvenil varones ahora es la que está en desarrollo y juvenil damas también ya la tuvimos en escena. Y entonces, después vendrán los... Esta es la primera serie, esta es la segunda serie, ¿no? La primera. Ah, esta es la primera serie. Sí señor, la primera serie. ¿Sonó la campana? Ha sonado la campana porque es indicativo de que en la próxima, en el próximo paso por acá habrá eliminación, pero no sé si doble, creo que no. Todavía está el grupo rodando completo de momento, pero a partir de este giro por paso o paso por línea de meta tendremos ya la primera eliminación, transmisión que hacemos con mucho gusto para todos ustedes a través de Fede Patín RTV. Todas las válidas de estas categorías mayores siempre se dan cita. El 319 lo vi atrás. Vamos a ver si lo ratifican allí. Sí, vamos a mirar, a ver. El 319 es Pablo Andrés Girón Quiceno ratificado. Se va Pablo Andrés Girón Quiceno de campeones de Rizal Alta. Y el 65 también se juega. Muy bien, o sea que sí son dos doble eliminación. 65 es Andrés Hoyos Valencia que está en el puesto número 18. Sí señores, es de Payne AR de la Liga de Antioquia, también otro que se despide. Están para hacer este tercer giro, les van a quedar nueve vueltas. Van aterrizando ya sobre el sector de la meta, sobre parte externa, bien 152. El 485 es uno de los que perdió su número, tal vez. 152 es Santiago Peña Hernández del Club Metropolitano de Bogotá. Están avanzando sobre el sector de norte. Van a volver a cruzar para meterse ya sobre la recta de la meta, parte interna. Ahí eliminación doble en este momento. Uy, allí se trenzan. Vi el 413. Y el 396, vamos a ver. A Miquel Ángel Diosa, pero todavía no. 429 que es Julián León. Y el 413, ya lo decíamos, Miquel Ángel Diosa Buendía. De oro sobre ruedas de la Liga del Valle del Cauca también queda eliminado. Cada vez más reducido. El grupo apareciendo ya sobre el sector de norte. Están para dejar la última curva. Están dando este giro bastante rápido. El 413 todavía persiste allí. Hablamos de Miquel Ángel Diosa. Sin embargo, debe abandonar. Eliminación sencilla. Vi el 418, Chemo. Sobre la parte externa. No, estuvo difícil. Si es el 418, es Michael Stewart Zapata de Palmira Skate. Todavía no lo anuncian los jueces. El 480 al final es el eliminado. Así lo ratifican los jueces. El 480 hace ese cambio de número. Hablamos de Tomás Mena Smith, de Universitario Central de Chile. Sí, señor. Van a cruzar. En este momento a ver quién queda atrás. Sí. El 418. Ahora sí también eliminado. Michael Stewart Zapata de Palmira Skate del Valle del Cauca. Están rodando sobre el sector de contrameta. Aparecen allí, haciendo cada uno su posición para no quedarse en la parte posterior. Cruzando sector de norte. Les van a quedar cinco vueltas a estos patinadores. Todavía sigue allí el 418. Todavía Michael Stewart Zapata de Palmira Skate. Vamos a ver quién queda en la posición de atrás. El 428. 428 se ha quedado por fuera. El 428 también está entonces al margen. Este Juan Pablo Puerta está en la posición 14, Power Skate del Departamento del Valle. Muy bien. Puerta también. Se le cerró la puerta ya para avanzar a la final de Juvenil Varones. Agradecimiento especial a todos ustedes que se conectan. Ya estaremos también con las redes sociales, por supuesto, para no olvidar a todas esas personas que siempre están conectadas con nosotros. Ahora estamos con la eliminación sencilla. 3-77. 3-77. Ese es Luis Miguel Acevedo Soto. Es Podema Club del Valle del Cauca. Eliminado. Sí, señor. Se ha ido. Vamos a pasar de rapidez por las redes. Dale, a ver. Club de patinaje Pumas Miguel Fernández. Está saludando Ángel Texy. Dice, saludos del Club Roller Teams desde Lima, Perú. Qué bueno. Uy, qué bueno. Un abrazo para toda esa gente maravillosa del Perú. Ana Sofía Pérez, Catalina Díaz, Joana González van a cruzar en este momento. El 2-57 se entregó allí. Dijo, no voy más. Por eso se quedó rezagado. ¿De quién se trata? Joaquín. Joaquín Frívola Vilche, Universidad Central de Chile, a propósito. Ah, bueno, pero nos saludan desde el Perú, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí no hay peruanos. Un abrazo. Sí, sí hay. Sí, hay peruanos. Hemos visto ecuatorianos, venezolanos. Chilenos, arentinos, italianos. Sí, belgas. Belgas. Oye, usted ayer entrevistó incluso el deportista de Bélgica. Sí, sí, sí. Ahí estuvo. Pudimos hablar un poquitico de inglés ahí. ¿3-47 o qué? Estuvieron hablando de Bart Swing, incluso. Le pregunté por Bart Swing, que fue ese grande que nos ganaba. Ya no nos gana. Claro que el hombre hace hielo también. Estuvo en los Juegos Olímpicos de invierno. El 3-96 es el eliminado. 3-96. ¿Lo tiene allí, don Chemo? Sí, señores. Juan José Carabalí, que está en la posición 17, Felinos del Valle. Sí, señor. También nos saluda Rosana Ballestas, María Danela Díaz, Diana Romero, Ruz Garzón, Marilu Caro. Van a pasar en este momento. El 3-96 que no se... Tiene que haber otro eliminado. Sí, porque ese ya había sido eliminado, ¿verdad? El que pasaba en este momento en la última posición. Cuando estamos viendo al frente de la competencia. 4-42 eliminado. 4-42 eliminado. 4-42 eliminado. Es el último, Fernando Aponsá. Sí, señor. Se fue Aponsá. El que ha estado liderando es Juan José Gómez Aponte de Felinos del Valle. Aquí termina la prueba. Vamos a ver quién es el último eliminado. Él. 4-31, ¿o qué? Porque el 4-42 lo habían dejado por fuera en la otra vuelta. A ver. Ahí terminó la carrera, ¿no? Sí, señor. Terminó ya la primera serie. Ya nos aprestamos para la segunda. El 3-77. 3-96. Ya había sido eliminado. Ahí están pasando. No lo inicialmente, pero lo perdieron. Estamos listos. A órdenes de los jueces. Será el silbatazo. Y comienza ya la segunda serie. 5.000 metros juvenil varones. Están ya en desarrollo de su primer regiro. Parte de contrameta. Atravesando ya unos 200 metros, es decir, la mitad del recorrido. Van a dejar la primera parte atrás de contrameta. Y van a cumplir su primer giro. Y con esto va a sonar la campana. Y con ello, a partir de la próxima vuelta, tendremos eliminación. La señal auditiva les indica que deben apurar para no quedarse rezagados. Solo por referencia está adelante el 3-22. Bueno, atención. El que tiene la posición 57 en el boletín, Juan Pablo Beltrán Rojas, realmente tiene el 473. 4-73. Muchas gracias, Edgar. Qué buena tarea para no perdernos allí y coincidir efectivamente. A eso lo trajimos. Que hicieran los números. Aquí está. Siempre criado en números. Don Edgar Pegatina Montoya. Danza allí entre las estadísticas. Hay eliminación sencilla aquí, atención. Aquí está el 3-83. ¿Sencil o doble? No, sencilla. Muy bien. Esperamos entonces que los jueces... Juan Pablo Ríos. Pero no lo ratifican todavía los jueces. Posición 61. Muy bien. Ahí está entonces. No sé si el de mayor y para uno de los jueces. Leguen desorden de las series. Pero acá están de nuevo. Muy bien. Gracias, don Álvaro Cruces. El 4-49 fue el eliminado. Diego Reyes Jordán de Yankees de Buga. Es decir, no fue el chico que se había hablado en la transmisión. Ahí que ahorita... Sí, ahí sí, ahí sí. 3-83 otra vez. Ahí sí, el 3-83. Tiene problemas. 3-83 eliminado. Ahora sí se juega. Juan Pablo Ríos Rengifo. De Felinos Team. Del Valle del Cauca. Ahora sí, estaba allí. En posiciones posteriores. Avanzamos entonces, señoras y señores. Con el inicio nos quedan 8 giros de momento. Ustedes nos pueden escribir en estas vueltas largas. Hay la posibilidad de irlos saludando, por supuesto, en esta transmisión. 6-4. Uno de Payne. Se queda por fuera. Posición 49. Posición 49. Jonathan Bolívar Ochoa de Payne AR. Gracias, don Edgar Montoya. 6-4. A ver, vamos al Face. Pero en instantes... Ah, bueno. ¿Qué le pasó? Muy bien. Ahí está. Ah, bueno. Ya estaremos, por supuesto, también dando lectura a todos los mensajes. A este 3-83 lo eliminaron dos veces. Van a cruzar sobre línea de meta en este instante. Veo uno de gente nueva. Al final es 178. 178. Posición 35. Juan Pablo Castillas Fernández. Ese es del registro de Tequendama de Bogotá. Sí, señor. Se queda al margen de la competencia. Están circulando sobre la parte de contrameta. Allí avanzan. Hola, está haciendo frío acá. Sí. ¿Se está sintiendo el frío? Sí, sí. Estamos sintiendo frío acá quienes estamos en manga de camisa. El señor Montoya trajo una chaqueta de esa como si estuviera en Bogotá. Sí, señor. Aquí va quien va a quedar atrás del 243. 243. La posición 40 para Ronaldo Cristancho Ángel. Este es de los caravanes de Casanare. Apareciendo ya sobre el sector de la contrameta. El grupo distendido a lo ancho de la ruta. Esperan con tranquilidad. Hay algunos allí en la parte posterior. Veo uno de Paen. Que se va quedando rezagado. Alcanzan a acumular toda esa buena resistencia. Al final de Paen logró salir. Seguido uno de Bogotá. Élite. Cristian Camilo Ruiz rueda. Posición 42. Caída, caída. A ver quién se cayó. Se cayó infortunadamente uno de los patinadores sobre el sector de Sur. El último eliminado entonces Cristian Camilo Ruiz. Todavía faltan más. Quedan cuatro vueltas en desarrollo. Al próximo paso por línea de meta. Van a aparecer sobre el sector ya de la meta. Aquí viene el grupo. A ver quién se va quedando atrás. Veo uno de Aviva Rendimiento. Y de Gente Nueva de Bello. Pero eliminaron al de la caída. El que estaba atrás. 4'76. El 4'76. Porque el que pasaba allí de último era Juan Camilo González González. De Gente Nueva de Bello. Cristian Ruiz. El que cayó. Y queda eliminado. Cristian Ruiz. No, no, no. 4'76. ¿Ah? 4'76. Sí, de Avivas. De Avivas. Van a cruzar otra vez. El 2. 2'66. 2'66. Está eliminado. Es Nicolás Huéraman del Castillo. No, Juan Esteban. Juan Esteban Becerra fue el que eliminaron. El 89. No, no. Fue el 2'66. El que anunciaron los jueces. Nicolás Huéraman del Castillo. No, pero ahorita eliminaron al 6, ¿no? No, no. El 6 está... Ah, juez porque no lo eliminaron porque se cayó uno, ¿no? Sí, claro. Pasó de último, resacado el de Gente Nueva. Hablamos de González, de Juan Camilo, pero no. Todavía está allí rodando. Allí lo vemos en la parte central. Viene este embalaje, el 3'22. Creo que fue el de Payne. Sí, es el 3'22. Es Federico Rincón Moreno de Correcaminos. El 54 el de Payne. Jonathan García Monsalve. Sí. Se descuidó. De Payne de Antioquia. Se descuidó. Sí. Sí, pero bueno, pues, todos están... Todos van con la posibilidad de que los eliminen, ¿no? Todos. Me parece que hay unos que se cuidan más que los otros. Van a quedar la última vuelta. Últimos 400 metros va a sonar la campana. En esta segunda serie ya en desarrollo de la categoría juvenil varones. Última vuelta. ¿Quién queda aquí eliminado? El 3'22 se quedó atrás. Federico Rincón Moreno de Correcaminos de Santander. Falta solo una eliminación. Apareciendo sobre la contrameta. Allí están circulando el movimiento pendular. Toman impulso para irse con todo. Para no quedarse en la última eliminación. En el último examen. El examen final. Para ir de cara a confeccionar la nómina que va a ir a disputar la gran final. ¡Uy! Cerradito. Tal vez el 6. Juan Camilo González entraba en zona de peligro. ¿Cuántos pasaban a la otra ronda? 15. No, pero hay más de 15. No, por dónde es 15 primeros. ¿El 4'27? Sí, Nicolás Naranjo. Naranjo, Peláez, Power, Skate, El Valle del Cauca. Está ahí en la posición número 45. Sí, señor. Se ha cerrado ya este capítulo. Mayores. Ya tenemos entonces. Ya tenemos entonces.